Oye, ¿y si estrenamos al nuevo chofer? Me parece bien, pero ¿a dónde vamos? Venga, me lo vi. Oye, Luis, ¿dónde vas a la playa? ¿A la playa? ¿Ahorita? Sí, yo sé que es un poco tarde, pero... Es nuestro último día de descanse y queremos pasarla bien. Sí, eso es verdad, llévanos, por favor. Aparte, hace mucho calor y queremos nadar, ¿no? La piscina está sucia. Está bien, sólo lavaré el cargo y después los llevaré a la playa. Bien, iré por mi traje de baño. ¿Y ahora, eh? Ah, está dormido. Bien, Luis, ve a despertarlo y de paso, tráete un traje de baño. ¿Yo? Claro, también irás a divertirte. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien.